Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron en tres pinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas cien, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy en el Evangelio la parábola del sembrador. Dice que mucha gente se agrupaba alrededor de Él para escucharlo hablar, y nuestro Señor les hablaba en parábolas. La parábola es una historia simple que ilustra una enseñanza moral. En esta parábola, Cristo habla desde la barca de Pedro. La barca de Pedro es símbolo de la iglesia. Y dice nuestro Señor, un sembrador salió a sembrar. El sembrador es Dios Padre. La semilla es la palabra de Dios. También podríamos decir el mismo Cristo. Y los distintos terrenos son los diferentes oyentes de la palabra de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Debe ser leída dentro de la tradición viva de la Iglesia Católica, la barca de Pedro. Es interesante que esta parábola Cristo se la explica a los apóstoles luego. Por eso, el predicador, al explicar la parábola, debe estar en acorde con la explicación que da Cristo de la parábola. Comienza diciendo, algunas semillas cayeron a lo largo del camino y los pájaros las comieron. Y Cristo explica esta primera parte, cuando alguien oye la palabra, es decir, la semilla es sembrada. A lo largo del camino no es el campo en sí mismo, sino es al costado. Se refiere a todos aquellos que realmente no son campo de la palabra de Dios. La escuchan, como por así decirlo, de rebote. Les suena lindo, qué bonita historia, y nada más. Cristo dice a alguien que oye la palabra del reino y no la comprende, no reflexiona ni medita en ella. Y viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Cuando viene el maligno, es cuando el diablo envía a sus mensajeros, que son los pájaros. Los pájaros comen, el mundo quita lo poco de la palabra de Dios del corazón. Segunda parte, otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Estas brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Cristo dice, el que la recibe a la semilla en terreno pedregoso es el que oye la palabra. La semilla es sembrada. El terreno pedregoso es parte del campo, pero no bueno. Escucha la palabra, la acepta enseguida con alegría, dice. Estas son las personas que dirigen sus vidas por los sentimientos. Los que guían sus vidas son los sentimientos. La tierra es poco profunda, la palabra no echa raíces. La palabra les toca solo en lo sensible, mas no en su manera de pensar ni en sus valores. Cuando viene una tribulación o persecución, es decir, cuando sale el sol, se seca, no produce fruto. Tercera parte, otras cayeron entre espinas y éstas, al crecer, las ahogaron. Dice, el que recibe la semilla entre espinas es el que oye la palabra. La semilla es sembrada. Pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan. Primero, las preocupaciones del mundo. ¿Cuántas veces dejamos de lado a Dios por las preocupaciones que tenemos en el mundo? Dios ocupa un lugar importante, pero no el primero. Hay otras cosas más importantes que Dios. Así razonan los que están más preocupados por el mundo. Y la seducción de las riquezas. El efecto directo de esto es la ansiedad y el amor a las cosas que ahogan la palabra de Dios. Y finalmente, otras cayeron en tierra buena y dieron su fruto. Dice Cristo, el que recibe en tierra fértil es el que oye la palabra. O sea, la semilla es sembrada. Dice, escucha la palabra y la comprende. La medita y la vive. Y echa raíces, dice, entra en su vida y regula sus ideas y valores y produce fruto. Cuando enfrenta las tribulaciones, persecuciones, tentaciones, dolores, dará fruto. Ya que el fruto se ve en los tiempos duros. El viento soplará, mas el árbol permanecerá. La tormenta vendrá, mas la casa no colapsará porque estará sobre roca. Las olas sacudirán la barca, pero no se hundirá. Si la palabra de Dios echa raíces en nosotros, nuestra fe será como una ciudad fortificada. Pidámosle a la Santísima Virgen María que cuando escuchemos la palabra de Dios, eche raíces en nuestro corazón y en nuestra alma.